Hoy en REC ¿Y tu hijo que regalaste? ¿Lo regalaste antes o después de conocer al Vicky? ¿Y el Gabo con cuál de las dos está pololeando hoy día? Mira, si yo quisiera estaría conmigo, pero tampoco tengo ganas. Ay, a mí no me valís de ese patuoya. Yo no acompaño, Genaro. Total, por eso somos pololo. Y el hecho que tú estés metido con ella, a lo mejor a mí me ayuda a resistir. ¿A resistir qué? A resistir lo que todavía siento por Catalina.